Bueno, con IOMA se está en negociaciones, estamos en este momento la Federación Médica de Buenos Aires, que es la que tiene el convenio con el IOMA, ha tomado una serie de medidas ante la falta de respuesta. El IOMA debe, ha pagado parcialmente algunas prestaciones, las debe desde el mes de noviembre, estamos en abril, a mediados casi, y evidentemente este tipo de situaciones va deteriorando la situación si sumamos el hecho de que hace un año que no aumenta, o sea, los valores son escasos, los tiempos se están alargando, así que eso está poniendo nervioso a todo el mundo. ¿Hay alguna prestación en particular que no esté pagando o es en general? No, los honorarios los ha pagado, pero hay algunas prestaciones como tomografías, resonancias, etc., que las debe desde el mes de noviembre. ¿Y esos costos corren por cuenta de los profesionales? Obviamente, sí, estamos hablando de casi 6 meses de retraso. ¿Hay alguna excusa o alguna suposición por lo cual está ocurriendo esto? No, nosotros no tenemos información, sabemos que con respecto a los sanatorios habían informado que estaban cambiando de método de pago y de sistema informático, pero bueno, este tipo de situaciones con una inflación mensual del 2%, la verdad es insostenible. Así que la FEMEBA lo que ha planteado es el estado de alerta de todas las entidades, hay 120 distritos, es toda la provincia de Buenos Aires, y lo que se está haciendo es tratando de no solo llamar la atención, sino se han limitado algunas prestaciones. ¿Se han cortado? No se ha cortado, o sea, lo que se está haciendo es todo afiliado, que no aparezca en el padrón, antes se lo atendía, hoy en día se lo trata como particular. El otro aspecto es que se ha limitado la cantidad de consultas, cuando más o menos la tasa de consultas anual de un afiliado normal estaría alrededor de 5 o 6 consultas anuales. Así que se han limitado las consultas a 2 por mes. ¿Se han tributado a las servías? ¿Estantes anuales?